¿Qué onda papus? ¿Todo bien? Yo espero que sí. Hoy este es una partidita que nos salió el otro día en el stream de Guardián y Estelares. Recuerden que si quieren ver los streams completos me pueden seguir en mi canal de Twitch. Y si me quieren ayudar un poquito en el video, dando un like, la verdad lo agradecería bastante. Sin más retraso, acá tienen el video. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué es lo que podemos aspirar a conseguir en esta partida. Empezaremos con un Pantheon con lágrimas. Nada mal para empezar, ya que nos abre muchas opciones. Vamos a ver, ¿eh? Buscamos top 1, muchachos. Acuérdense, acá no existen otros tops. Bueno, recuerden, recuerden. Pantheon, excelente. Excelente, Pantheon. Lo queremos. Si se puede jugar Pantheon, se juega Pantheon. Olídate que sí. Pumba, toma pavo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gener! Bueno, me parece que Pantheon va a quedar en el olvido, muchachos. ¡Dios mío! ¡Oh! Voy a hacer una paja. ¡Oh, Dios! Me soltaban a las otras. ¡Oh! ¿Cuál sería el siguiente? ¡Una rel! Si me haces una rel, me hago una paja tan fuerte, boludo. ¡Oh! Me voy a lastimar el pito de la paja. ¿Qué voy a hacer? ¡Esto pinta re bien! ¡Oh! ¡Dios! Ya me sueltan una maldita P, o sea, WTF, man. Y yo creo que una guinzo se hace, ¿eh? ¡Oh! 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 Podemos resistencia mágica y 5 tradicional al lanzar, al lanzar, mirar, se puede acumular. Y bueno, boludo, yo creo que es esta. Es esta, es real. Si no, es de nivel 1 y de nivel 2 las cosas. ¿Qué me pueden hacer? Si no, me puede dar a la Lux. No, 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 queremos esto, listo. ¿Y la agarramos ya? Sí, la agarramos ya. Sí. Y hacemos lo siguiente. ¡Pum! 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 ¡Oh, Dios! Voy a hacer una paja. ¡Oh! Bueno, lo dejo así de bien. Voy a mirar, voy a mirar, no aguanto. Volvimos, ¿ganamos? ¡Fua! Lo destrozamos al pobre diablo. Nada más que empezamos re fuertes. No tiene puto sentido. ¡Fua! ¡Fua! A ver. ¿Existía este coso guardián? Vamos a ver. No. No. Este. No. Y no, no, a ver. Admin. No, no. No hay espátula guardián que se pueda crear, al menos. No vemos otra cosa. Pero crear no se puede. Pero está bien, no pasa nada. La verdad, estoy entre jugar Kaisa o simplemente ir a la Nico. Yo creo que la jugada va a ser ir a la Nico. Es demasiado como para no ir a Nico. La Kaisa ya con... Esta Aguinso se la podemos dejar. O sea, Kaisa va a hacer cositas. Olvídate que sí. Uf, mirá lo que hacemos, boludo. No, no. Estamos loquísimos, eh. Uf. No, tremendo. Tremendo. No tiene puto sentido. ¡Fua! 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 ¿Qué manera de empezar? ¡Uf! No, men. ¿Qué carajos? Y la vamos a comprar. Si no sale al dobo... ¿Estamos locos? No, lo siguiente, boludo. Bueno, a ver. Deja de pensar un poquito. A ver, este nos gana. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Atento a esto, para. ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo! ¡Ojo! Mirá vos. Peligroso más no poderes, hijo de puta. Este también. Ah, no, este es el otro. Bueno, a ver, igual veo oponentes muy fuertes, eh. La racha invicta va a estar complicada. Vamos a ver qué tal esto ahora. Bueno. Vamos, chiquitas, por favor. Por favor, vamos, 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 vamos. Vamos, Kai'Sa, vamos, Kai'Sa, matalo antes de que activen la habilidad, por favor. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Y la, y la, eh... Ni la... Olvídate, cura a todos. Buenísimo, buenísimo. Eh, no. Creo que prefiero jugarme la que me salga una Morgana al 2. Y una Morgana al 2 sería muy enfermito. O sea, muy... Y ya está, nos vamos al top 1. Bien. Bueno, no sé si top 1, pero... Fuerte vamos a estar. Bueno, esa Nila no estaría mal, por ejemplo. Esa Nila me viene bien. Nos acercamos a Nila al 2. Hacemos un, un, eh... Sojin. Eh, una, una P. Eh, ah, ya me la sacaron. Ah, buenísimo. Bueno. Malphite. Me gustaría Malphite. No estaría mal. Si no, la Vi. Bueno, si puedo voy a agarrar Malphite. Si no, lo otro. Bueno, vamos a agarrar Malphite. Vamos a hacer un Sojin. Podríamos haber agarrado la Vi. Hacíamos una P, eh... Una, eh... Va a curar Arcángel, pero... Prefiero un Sojin ahora. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 men. Qué carajo, chabón. Lo que acaba de pasar acá. Uf, esto también me gusta, boludo. Me parece que esto se queda por ahora. Por ahora no puedo. Ya que me salió Staldó. No, boludo. Tener Staldó es una locura. Bueno. Este Blitzker ya está contrarrestado. Me parece que no, eh. Vamos a ver esto así, así, así. Ahí está. Es para que no me agarre a la Kaisa. Porque creo que en la posición que lo tenía podía llegar a agarrar a la Kaisa y eso sería algo bastante malo. Un Rammus. Un Rammus nunca son buenas noticias, pero bueno. ¡Ay, ay! ¡Ay! Bien, bien, bien. Dale, Morganita. Dale, querida. Vos sos tanque igual, ¿no? Media, media sos tanque. Perfecto. Media tanque sos, digámosle, ¿no? Por decirte algo. ¡Beeh! Por decir que sí. Bueno, muy bien. Vamos, perfecto. Ojalá nos vayan saliendo cosas porque si no esta racha no se va a mantener sola. Más porque este, mirá, este ya tiene Staldó. Bueno, ese al uno, pero seguramente el otro también lo tiene al dos. Tiene una Kaisa. Bueno. Pusemos los dedos, muchachos. Ah, mala suerte. Bueno. Me tocó contra el asesino. No, me tocó contra este. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué carajos este Nasus? Dale, 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 Morganita. Dale, Morganita. Por favor, te lo pido. Dale, Morganita. ¡Oh! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Sí! ¡Se puede! ¡No me vas a ganar vos! ¡Kaisa, dale, Kaisa, papá! ¡Dale, Kaisa, papá! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Ay! La Morgana lo que está haciendo. No, 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 no. Tal vez no se nota, pero está haciendo una barbaridad. Me está dando un montón de tiempo, boludo. Ok, un Shen. Lo quiero. Defensor. Sí. Más frontlane. La creemos. ¿Cómo no? Vamos con esta. Sí. Bueno. No nos salen todavía las cosas. No tenemos nada al 2, exceptuando la Morganita, pero me parece que ahora vamos a pushar. Tenemos una racha de 5 que... estaría bueno mantenerla. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Cuál prefiero? Uf, no sé cuál prefiero. Creo que prefiero el Shen. Prefiero al Shen. Sí, sí, sí. En esta ocasión prefiero al Shen. Bueno, ahora subimos de nivel. Uy, una red. Bien. ¡Uy! Una más. No. ¡Oh! Dios mío. No, pero esto fue sublime, eh. Poco se habla de lo que acaba de pasar acá, eh. Poco se habla de lo que acaba de pasar acá. Bueno, esta. Bueno, esta. A ver. Si vemos que podemos perder, equipamos. Tenemos a este rival bastante fuerte. Yo lo veo, eh. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle a la Nila, eso. Bueno. Pobre nuestra Lux, pobrecita. Le tocó todo lo peor. Pero... Tranquila, Lux. Te juro que va a valer la pena. Ahí va, ahí va. Uf, no. Mirá lo que hace la Morgana, papá. Cuando la Morgana esa se va, no vamos a buscar Morgana al 3 ni nada por el estilo. Morgana por ahora la tenemos, luego tal vez la sacamos. Pero por ahora está haciendo una hermosura esta Morgana. Por Dios. Vamos a ver, esta vamos a agarrar. Esto es una cuesta de dos, porque esta en realidad el 3 sea una opción. Nunca hay que cerrarse las puertas. Nacimiento binario. No. No, no, no. Estamos totalmente locos. Estamos totalmente locos. Ahora sí, me apuramos muy bien. Bueno, a este le gano de sobra, quiero pensar. A menos que esa hija de puta se haga la legendaria de este típico, viste. Vuelve a tener el equipo, no hace nada, hija de puta. Pero la tenés en contra, era la mejor ulti de su vida. Tengan cuidado a eso. Suele pasar. ¡Uy, mirá lo que hace la Morgana! Está imposible que me gane ya. Ahí está. No, no, chau, chau. Barrido, barrido. Totalmente barrido, pobre diablo este. Bueno. Me tengo que encontrar este. Este bastante poderoso va, ¿eh? Claro, mirá, mirá, mirá. Ya me parecía, boludo. Lo veía muy cheto. Tiene demasiadas piezas, yo decía. Pero sí. Es por... Dale, Morganita, dale, Morganita, por favor. ¿Lo quemaste? No, todavía no es lo quemó a este. Dale, Morganita, no me la hagas. Por favor, te lo pido. ¡Ay, Dios! Le ganamos. Te vas a casa, papi. Igual no te gano. No te mato, pero casi. ¡Uf! Papá. Pobre. Vamos, re bien. Vamos a ver qué nos sale ahora. Estaríamos buscando maná, AP, cosas así. Si no, también defensa nos vendría bien. También el campeón nos estaría interesando. A ver. Caixa con espadón. Me sirve. La agarraría si me la dejan. ¿Qué más? Bueno, y si no, cualquier otra cosita también nos viene bien. AP, bueno. Si no, maná. El maná nos interesa por la mejora de la red. Mientras más spamimos habilidades, mejor. Si podemos, vamos a agarrar maná. Me parece que me lo quita el torre este. No. Listo, agarramos maná. Está bien. Está perfecto. Un manacito ahí. Me veo potente, eh. Oh, shit. Oh, shit. ¿Y ahora? Si no, este entra. No, este entra. Y va a entrar así encima. Entra así. Olvídate que sí. Olvídate. Así entra. Así tiene que entrar. No hay otra forma. Es esta, boludo. Es esta. No, no, no. Locura. Bueno, nos quedamos sin economía. La economía se fue a la mierda. Pero un Twister Fate. Ah, es un Twister Fate, boludo. Go. Twister Fate es go. Bueno. Ahí va. No es el mejor objetivo del mundo, pero nos sirve. Si te lo vas a hacer con Twister Fate, te hacen daño. Ahí, papá. Ahí, papá. Ojalá nos haga una espátula guardada estelar. Nos vendrá muy bien. Por favor, eh. Por favor, no quiero perder. Ahí está. Ahí está. Ganamos, ganamos. Buenísimo. Uh. Están potentes los rivales, pero estamos con una racha impecable. La verdad, digna de apreciar. A ver, estos. Ok. Acá gana este. Este es totalmente predominante. Claro, tiene nuevo recluta. Y la verdad, ha agarrado el carry con el Blitz. Olvídate, sí. No, pará. Ganó el otro. Nada que ve, me parece. No importa. Bueno, ¿cuál sería nuestra jugada ahora mismo? No sé si buscar cosas al 3. O subir. Yo creo que la jugada es subir, ¿no? Acá. Bueno, yo creo que a este lo destrozamos, ¿no? Quiero pensar, o sea. Tiene puro cost, o sea, dentro de lo que cae. Me veo bastante más fuerte que este tipo. Bueno, igual ese Blitz que me está aguantando una barbaridad, hijo de puta. Pero va a caer. Bueno, pa. Ya está la habilidad, ¿no? ¡Eh, la habilidad! No se le va. Ah, sí. Creo que ya no era el doble, la doble resistencia mágica lo que estaba viendo. Nada que ver. Uy, peleada, ¿eh? Peleada, pero no, no. Nada que hacer. Este está totalmente loco. Mirá. Uf, papá. Mirá lo que pega. Al 1. Al 1, papá. Mirá lo que pega. La caja quedó sin objeto, pero bueno. Son sacrificios. Tenía que ser así. Y así fue. Bueno, dos Morganitas. Bueno, podríamos buscar Morgana al 3, pero es que no entra en la compu. La verdad es que no entra. Si me dices una espátula guardia estelar. Tentador. Muy tentador. Pero creo que no. Creo que no. Por ahora. Oh, mi amor. So shingold. A ver. Fua, nada más. La concha de tu vieja, boludo. No, esto acá. Sí, esto que sí. Oy, oy, oy. Oy, 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 oy. Mamá. Y poner Equinigo, ¿entendéis? Ya tendríamos los seis. Bueno, en este lado. Ok, me agarraron a la bandita de Blanc. No está mal. Yo creo que igual podemos ganar. Está aturdiendo una banda. Así que buenísimo. Sí, sí, ya matamos al Jack. Sí, no, no tiene forma de ganarnos ya. Esa tira útil, pero no, no, no es nadie. No, no, no. Tremenda esta partida, la verdad. Un ejemplo de cómo se hace una racha perfecta, boludo. Simplemente nos salieron las cosas como tenían que venirnos. Pero la aprovechamos como era debido. Suprimos agarrar un buen aumento. Y con eso ya empezamos a carrilear. También luego un segundo aumento muy bueno. Y ahora vamos a ver qué nos toca acá. Ok. Creo que es ascenso. No. A ver. Bendición celestial o ascenso. ¿Cuál de los dos? Yo creo que bendición celestial o ascenso. No, creo que es bendición celestial. No, a ver. Voy a rolear. Roleamos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ah, no tuve que haber agarrado esto, pero bueno. Ay, qué penita, boludo. Ahora tener esto ahí. Bueno, no importa. No vamos a ganar el objeto, pero la verdad es que quiero que esta sea una guardián estelar. Es una locura que sea una guardián estelar. No, no, no. Totalmente fumados, eh. Esta partida está totalmente fumada. No tiene puto sentido. Es más, creo que ahora la morgana se va a quedar. Una morgana me gusta bastante. No, no. Sublime, eh. Sublime lo que es esto. Ok. Este es bastante fuerte, debo decirlo, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡No me lo hagas! ¡Ay! ¡Ay, gracias, gracias! Bueno, nos tocó contra ese bien. Ok, nos tocó contra el de la corona maldita. Este nos puede ganar. ¡Uy, uy, uy! Me pegó derecho al Twitter, fake. Hijo de puta. Bueno. A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! Bueno, se nos muere la anila. ¡Uy, la veo difícil! Agarró demasiado poder el tipo. No, no, nos ganó, ganó. Bueno, hasta acá llegó la racha. No pasa nada. Está bien. Era algo que podía pasar. Iba a pasar, mejor dicho. Está bien. La derrota llegaba tarde o temprano. Más porque este hombre puyó mucho. O sea, decirle que básicamente se atiene. Es nivel 8 actualmente, viste. Y ese Blitz nos aguantó bastante. Pasa que yo también agrupe mucho. Pero, ¿qué pasa? Esa anila nos iba a reventar si se metía adentro. Entonces, había que encerrarse un poquito. ¡Ay, tengo que poner esto a la anila! ¡Qué boludo que soy! ¡Eh, boludón, che! Bueno, ¿qué buscamos? Hay varias cosas. A ver. La P estaría bien. Si no, esta. Bueno, si me dejaré esta. Bueno, no me la dejaron. Quise ver si venía por esto o este, pero no. Ok, nos toca contra esta Camille. Poderosa. Nos va a atacar acá. ¡Qué problema, eh! Me va a reventar al... Bueno, bien la Leblanc estuneando la de entrada. ¡Oh, ojo! Segunda estuneada de una. Buenísimo. Bueno, ahora sí nos estunea a los guachos. Sin embargo, bueno, bien. Bien. Ahí, ahí. ¡Otra, otra, otra morganita! ¡Otra! ¡Ah, no! No, me parece que nos gana esta Camille, eh. ¡Papá! Está poderosa. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Cure, cure, cure! ¡R, R! ¡Bien! ¡Muy buena R! ¡Ahí va! ¡Podemos ganar! ¡Ah, pero tiró la R lejos, Nila! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Toma, gato, kill, puto! ¡Pudimos ganar! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Otra, Leblanc! ¡Uf! No, no, no. No nos vamos a extraer. Eh. Vamos. Vamos a buscar cositas. ¡Uf! 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 ¿Me la das? ¡Oh, papá! ¿Ah, me vas a poder ir? Creo que no, ¿no? Bueno, bueno. Ahí estamos bien. ¡Por Dios! Un Echo al 2. Espectacular. Chocé con esto. Un Echo al 2 y un Duter Fate al 2. Perdón. Que me faltaba eso todavía. Ok. Nos metamos contra este monstruo, ¿vale? ¡Ojo! ¡Tiene el Echo! ¡No! ¡Por realidad! ¡Vamos! ¡Buenísimo! Lo logramos matar. A ver, Twister, Twister, Twister. Bien, bien. No, no. Bien, 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 bien. Muy bien, mejor dicho. Espectacular. Bueno, el pobre Echo no pudo hacer nada. Mal, igual. No pasa nada. Y ahora, bueno, yo creo que a esta le vamos a hacer esto. Sí, pum, ahí. Este objetito me parece bien. Va a curvar el Arcángel. La cuestión sería, bueno, ya cuando nos hagan a Nico vamos a meter a este. Ojo, dos Reel. Bien. Queremos Reel al 3 si llega a salir, ¿eh? Nada más. Necesitamos Frohlen. Acuérdense de eso. Mientras más Frohlen, mejor nosotros. Este al Coast está bien, este. Me gustaría al nivel 2 ya. Cerrato tendría que haber salido, pero bueno, está bien. No pasa nada. De a poco. Ya bastantes cosas nos salieron. De a poco podemos ponernos tan exigencias. Bueno, a ver. A ver, te lo puede sacar este. Oh, maná. Buenísimo. Buenísimo. Ojo. Ojo, objetos. Tenemos para... No. ¡Oh, yo, yo, yo! Un diputador de campeón. Oh, rico. ¿Qué tenemos? Ok, tenemos esto. No hay nada bueno, la verdad, ¿eh? Doble maná. Yo creo que es... Ah, no sé qué es, ¿eh? Bueno, vamos a equipar cositas igual. Vamos a tener que... Pushear. ¡Eh! ¡Dame la resistencia! ¡La concha de tu madre! ¡Me cagaron, boludo! Y mi resistencia, ¿dónde quedó? ¡La concha torrastornada de tu vieja! ¡Uf! Bueno, no pasa nada. Ah, me agarraron a la Morgana. Bah, pobre de... Ahí está, mirá. Ahí recién me llegó la resistencia. Hackers. ¡Vean! Bueno, buenísimo. Vamos a ponerse igual la resistencia. La queremos en el eco. Queremos el eco con el objeto binario. Y esta sería la cuestión de ir así, ¿viste? Poniéndole dos objetos. Eh... Que no tienen que estar completos. Porque sí, bueno, este... La stati le viene buenísimo. Entonces se la equipamos. Pero no tienen por qué estar completos, ¿entendés? Esta tiene la vida. Esa y le sale un objeto. Esta, bueno. Esta la tenemos que sacar. Pero, bueno. Por ahora está ahí. No hay nada, ¿no? No hay más que equivocar. Vamos a poner estas cositas por acá. Este por acá. Vamos a poner todo un pasito más adelante, yo creo, ¿no? No está acá, sí. Ahí. Ahí. Así mejor. Bueno. Uff. Cuidado. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Pero todo va a encontrar... Ok. Contra el monstruo del Blitzkran inmortal. Encima el 2 está. No entiendo por qué es tan inmortal este Blitzkran, hijo de puta. Ojo. Bueno. Ok. La Morgana. Muy buen objeto que tiene. Arcángel, ¿eh? Ah, no. Si es el que le echamos nosotros. Qué estúpido. Perdón, perdón, perdón. Alto al serio. Bueno. El Echo ahí tanqueando bien. Mirá la armadurita ahí que se hace, papá. Bien. Muerto del Blitzkran. Muerto del perro. Se acaba la rabia, papá. Muerto del perro. Se acaba la rabia. Mirá lo que tanqueó el Echo, ¿eh? Poco se habla lo que tanqueó ese Echo. A ver. Ojalá. Y la Camille... Ok. Nos toca contra este. Ok, ok. 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 No muy buenos objetos en la frontlane. Pero, bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. Con suerte. Vamos, vamos, vamos. Matad esa. Matad esa bien rápido. Bien, bien, bien. Sturean al... Al... A este. ¿Lo matás? Listo. Buenísimo. Muerto el Lansus. Este no tiene combo. Es más. ¿Qué fuiste, maestro? Mi combo es una mierda. A casa. Muy bien. Esta Camille da miedo. Pero... Vamos a ver. Ok. ¿Qué queremos? Soshin. Queremos... ¿Qué más queremos? Queremos estos objetos delanteros. La capa de fuego. Esto. Si no, un Soshin. Ok. Creo que quiero capa de fuego. Capa de fuego. Vamos a buscar primero objetos para gozo. Porque, por ejemplo, el arreigo cuando lo aumentamos. Ya tiene Soshin y Báculo del Arcángel. Entonces vamos a priorizar. Ah, bien. Buenísimo. Este va a ser para Red. Uf. Red, mamá. Vamos a ponerte esto también. ¿Está? Ok. Me toca contra este monstruo. Está bien. Rascuro que... Bien, ok. 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 ¡No! No lo vi. ¡Qué estúpido! No, boludo. La cagué. La cagué. La cagué. Perdí. La... Perdí acá. Perdí acá. Bueno. No pasa nada. Una derrota no... No es el final, eh. Quédense tranquilos. Esta compo no es el final de nuestra meta. O sea, tenemos todavía mucho margen de mejora. Así que no pasa nada. Ahí. Estunearlo bien. Estuneando el Shaxx. Ojo que todavía ganamos, eh. La veo difícil igual, pero... Ojo que todavía ganamos. Estuneando vuelta. ¡Oh, bol! ¡Toma! Hasta cagando la ganó, Gil. Ojalá que no toque a nuestros bichitos. ¡No! Bueno. A ver. Vamos a ver. Bueno, ahí va el Garen. Va el Garen a... A estunearlo. Buenísimo. Eso es buenísimo. Ok, ok. El Twister Phil la tarcheteó. Bien. Yo creo que muere. Chal, acá no sale. Uy, uy, uy. Cuidado el Pyke. Bien. Se fue con las cosas. Pero es que está el tren. Ah, loca, eh. Ojo. ¡Dale, Twister! ¡Dale, Twister! ¡Mátala, matala! ¡Bien! Buenísimo, Twister. ¿Es el clon? ¿Es el clon? Ah, no. Acá está. Ah, dije no. El clon, loco. Ah, no. Estaba ahí. Nada, ¿qué? Ok. Nos queda contra este loco. ¿Qué? Vamos a agarrar este y se lo vamos a poner a este. Ok, vamos al 3. ¿Al 3 qué ponemos? No sé. ¿Patrulla láser? Está mal. Otro Twister no queremos. Off. Tiro. Ok. Ok. Me salió el Fiddle, eh. Bueno, bueno, a ver. A ver, vamos que no. A ver. No, no pude mover mucho. Estaba roleando mi cosa, pero yo creo que estamos bien puestos igualmente, eh. Veamos. Bien, la red directamente a ralentizar al Chax. Bien, lo malo es que la están targenteando. Posiblemente va a ser una de las que primero muera. Pero bueno, está. Ya lo realizó lo suficiente, yo creo. Vamos. Bueno, uff. A ver. Creo que ganamos. Sí, el Fiddle ataque es una materialidad. Este Renek. Joder puta, está rompiendo las bolas, pero creo que ya muere, 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 muere. No. Sí, pero ganamos, ganamos. Este Renek con una barbaridad. ¿Ganamos? No. No ganamos. Sí ganamos. Ganamos. Buenísimo. Y todavía tenemos margen de mejora. No, esto ya está hecho, muchachos. Esto ya está hecho. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, dejen su like, su comentario. Uy, si ahora sale esta loca. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos a poner a esta para... Esto va a... ¿A quién le pongo esto? A esto. Toma. Entendé. Bueno, yo creo que acá ganamos. Quiero pensar que ganamos. O sea, si anteriormente ganamos, ahora más todavía. Toma, 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 toma. No, no, no. Nashi, Nashi, Nashi. Ye, ye. Muy bien, muchachos. Espero que les haya gustado esta partidita. Una partida perfecta de Guardianes Estelares. Recuerden, si les gustó el video, me pueden dejar un like. Me ayudaría a una banda. Si yo sé que a ustedes les gusta y yo sigo subiendo videos. Y nada, muchachos. Espero que les haya gustado. Hasta luego.